¡Hola mis amores! Yo sé que me veo como un muñuelito con este peinado, pero quería empezar el video antes de probar los productos y no hacer la intro después porque ahí ya sabría si me gustan o no me gustan y creo que les adelantaría cositas. La factura está... no la quiero ver, pero compré estas cositas de una marca que yo nunca había visto antes. Se llama W7, no tengo ni idea de qué se trata esta marca. Bueno mis amores, ustedes me estuvieron contando por Instagram que esta marca W7 es una marca que es muy popular entre las youtubers españolas, entre ellas Ratolina, y yo me vi los videos de reseña de ella sobre esta marca y están súper chéveres. La única diferencia que encuentro es que allá los precios son muy muy bajitos y acá los precios están súper costosos. Y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, vamos a empezar por la paleta de ojos. Esta paleta se llama Liza Peach, es de la marca W7 que como les digo, ni idea, no la conocía antes. El diseño de la paleta me parece precioso, me recuerda a la playa, no sé por qué. Está súper súper lindo. Esta paleta tiene 12 colores y todas son mate. Y adentro... ¡Ay Dios! Es la segunda vez que se me cae esa brocha. Y adentro tiene un espejo de muy buena calidad y una brochita de doble lado que viene aquí. Por el precio siento que está un poquitito costosa porque está igual de precio que la de Atenea que tiene 30 y algo de colores. Está un poquito cara pero el diseño es muy lindo, la combinación de colores está muy linda. Y creo que esta marca no es de aquí la verdad, no veo que sea fabricada en Colombia. Ah, ok. Dice que es desarrollada en Inglaterra y fabricada en China. Y estas sombritas son todas mate, no sé si ya había mencionado eso. Y eso me pareció súper interesante porque normalmente vemos como mezcla de shimmers. Y bueno mis amores, primero voy a aplicar el tono cream en toda la parte de arriba del párpado como para sellar un poquitito la prebase que tenía antes. Ya le había aplicado polvo translúcido, si hubiera visto ese color antes tal vez no habría aplicado. Y ahora vamos a continuar con el color Sweet Tentation que es un color bastante clarito como para poner en la transición de los ojos. Ay, esta brocha está súper chévere, me parece que agarra muy bien el color. Y lo está distribuyendo muy bien, esta brocha está de buena calidad. Siento que no estoy viendo tanta pigmentación en esa sombra pero no sé si es por la brocha. Así que me voy a cambiar a una brocha de las que uso regularmente. Y la voy a ensayar con esa, a ver qué tal me va. Ok, definitivamente no era la brocha, siento que el color se ve igual, la intensidad se ve igual. Así que me voy ahora con un color un poco más oscuro que se llama Peach Please. Y los nombres me encantan, la verdad me parecen súper chéveres. Y este color es un duraznito un poco más oscuro que el anterior que pusimos como para ir profundizando un poco más esa cuenca. Hasta ahora los colores me gustan mucho, creo que le voy a bajar el brillo a la cámara para que los puedan ver mejor, pero ya estoy teniendo caída en la parte de abajo de los ojos y eso la verdad no me gusta mucho, siento que son bastante polvositas, pero hasta ahora van bien. Creo que ahí pueden ver un poco mejor la intensidad del color. El pigmento está súper chévere, pero acá ya se me cayó un poquito del color. Entonces voy a cambiarme a una brocha, esta es la de Atenea número B7, que es un poco más puntudita. Y voy a aplicar el tono Golden Nectar, que es como un rosado cafecito súper bonito. Aunque ahorita que veo me gusta Ripe and Juicy también como para ponerlo ahí. Así que voy a agarrar otro poquito de esa sombra, un poquito de Ripe and Juicy. Y ese nombre sí no me gusta porque es como que ya está madura y jugosa y me da como asquito ese nombre, no sé por qué. Ok, eso ya me está preocupando. Siento que estoy aplicando el mismo color, pero con diferente intensidad. Creo que no se ven las diferencias de color, ahora veo todo naranja, no sé por qué. Así que voy a aplicarle un poquito de Pure Pleasure, que es como rojiza, un poquito tirando como a fucsia. A ver si le cambia ese subtono naranja que tiene hasta ahora mi maquillaje. Y no sé, no sé, ya estoy dudando de la calidad de estas sombras. Bueno, el rosado sí le está cambiando el color a las sombras. Sí siento que se está viendo un poco mejor, sí se está dejando construir. Pero el problema es que son demasiado polvosas, o sea, vean la cantidad de caída que tengo ahí. Normalmente no tengo ese problema, entonces voy a tratar de ser mucho más cuidadosa con eso de ahora en adelante. Ahora sí voy a aplicar el color moradito que se llama It's Tasty en todo el párpado móvil. Porque quiero que ese sea el color principal de mi maquillaje. Y no sé si es la brocha, pero no está pegando nada el color. Voy a cambiarme a otra brocha un poco más densa. Y veamos si esta sí aplica, bueno, esta sí aplica mejor el color. Pero siento que el color no se está pegando a mi párpado. No sé si alcanzan a ver que lo puedo mover. Y tengo todo en la cara. Lo puedo mover, pero no se pega a mi párpado. No sé si es que lo tengo que humedecer. Humedecí un poco la brocha para ver si eso ayuda como a que se pegue mejor la sombra al párpado. Pero siento que... Bueno, sí está ayudando, pero no hace mucha diferencia, la verdad. ¿Ven que no se quiere pegar la sombra a mi párpado? Veamos qué tal me va con el dedo. Y creo que con el dedo mejora un poquitito. Creo que estas son sombras con las que no se puede sellar la prebase. Me gustaría no haberme aplicado la prebase acá. Creo que me la voy a quitar para ensayar a ver qué tal me va sin sellar la prebase. Porque definitivamente sobre una superficie seca no se quieren pegar. Y algo raro que está pasando es que la morada se ve como rosada. No sé por qué. O sea, siento que en cámara se ve aún más rosada de lo que la ve en persona. Pero en la paleta se ve morada y en mis ojos se ve como fucsia, intenso y no entiendo por qué. Voy a aplicarme un color en la parte de abajo del ojo para terminar con este maquillaje. Y voy a utilizar Nice and Fruity para poder usar la mayor cantidad de colores posible. Le voy a aplicar... ¡Ay! Esta sí tiene pigmento. Vean que esta sí pinta súper bien. Bueno, aunque tiene pigmento, también tiene muchísima caída. Bueno, de este lado me quité el corrector que tenía. Y me voy a poner solamente prebase. Estoy utilizando la de Essence. Y no la voy a sellar a ver qué tal nos va así. Ok, creo que... ¡Uff! Este maquillaje fue un fracaso. O sea... ¡Uff! ¡Qué difícil! Ok. No toda la paleta está mal. Usándola sin sellar antes. O sea, siento que acá me costó más poner el pigmento. Y acá se puso mucho mejor el pigmento. Con los colores claritos, estos tres de aquí, fue mucho más fácil aplicar el pigmento sin haber sellado la prebase. Así que siento que la humedad de la prebase las ayudó a agarrarse. Se difuminaron muy bien y se aplicaron muy bien. De por sí la brocha que viene en el kit está muy buena. Pero cuando me fui a este color, el moradito, que fue de hecho el que me hizo comprar la paleta. O sea, yo vi esta paleta y dije, quiero este morado. En mi vida la compré por el morado. Primero, no se ve morado en los ojos. Se ve como rosado fuerte. Y segundo, no se aplica. O sea, ni por más capas que puse, ni por más que me deshí la brocha, ni por más que no sellé la prebase, no se aplica bien. Y quedé muy decepcionada. Así que yo diría que esta paleta, Life's a Peach, no tiene mi sello de aprobación. Así que me voy a limpiar y esperemos que vayamos a un lugar más agradable con esta paleta de acá. Que es la paleta facial, se llama The Cheeky Trio. Y tiene bronzer, blush y highlight. Y aquí están. El empaque me gusta porque es de estas latitas súper chéveres, como, no sé, de aluminio. El diseño está súper bonito, igual que el anterior. Es una cosita súper linda el empaque. Y siento que estos tres colores me van a ir muy bien con mi tono de piel. Así que veamos qué tal está. Y bueno, mis amores, aquí tienen un súper close-up de mi piel. Para hoy estuve utilizando la base de L'Oreal, la infalible Pro Glow. Voy a ensayar primero el bronzer y lo voy a poner en los lados en donde regularmente bronceo mi piel. Así que voy a empezar por la frente. Y lo voy a aplicar también un poquito arriba de donde normalmente hago el contorno en mi cara. Creo que este producto sí me gusta. No sé si alcanzan a ver que el color que me dio fue muy sutil. De este lado sí me veo así como, pues, normal con la base blanquita. Y acá me dio un color súper sutil. La textura es agradable, está suavecita. Y tiene un brillo muy leve. O sea, no sirve para hacer contorno como tal. Sí da un poquito de color. Y tiene un brillo suavecito que me parece que hace ver la piel muy bonita. Así que yo creo que el bronzer sí me gusta. Me gustaría que fuera un poquito más oscuro porque siento que tuve que poner varias capas para llegar a este color. Y siento que si ustedes son un poquito más triguenitas que yo no les va a servir este bronzer porque no se les va a ver en la piel. Veamos ahora qué tal está el rubor. Y este rubor me gusta porque el tono es como duraznito y a mí me encantan esos colores para mi rostro. Así que veamos qué tal está. El rubor también me gusta. Vean el color tan lindo que me dio. Aquí no lo tengo, aquí sí. Siento que sí se ve como si yo me hubiera ruborizado. Ahí se ve muy lindo. La textura está agradable, está parejito. No lo veo más pigmentado en algunas zonas que en otras. Sí, el rubor sí me gusta. Y siento que este sí se podría ver en otros colores de piel. Porque siento que es bastante construible. Miren el color así en una cantidad un poco más pesada. Yo creo que sí se vería y me gusta. Me gusta que no sea tan pigmentado, exageradamente pigmentado, como para poderlo construir en el rostro. El rubor me gustó muchísimo. Me parece que se ve precioso. Y ahora sí me voy a aplicar de este lado el iluminador que viene en esta paleta. Y del otro lado voy a utilizar el individual que compré. Y veamos qué tal está. ¡Ay, refleja súper bonito! Ok, este iluminador me encanta. Se ve precioso. Siento que me suaviza bastante la textura que tengo en la piel. El reflejo está súper lindo. De frente no lo veo como blanco raro. Y del lado se ve precioso cuando le pega la luz. Me encanta cómo se ve. Algo que estoy notando con estos productos es que a pesar de que los colores me gustan y la textura es agradable, está suavecita, siento que me están haciendo ver la piel muy polvosa. O sea, de este lado la veo como normal, la base normal. Pero de este lado ya me siento muy polvosa. Están lindos. Me gusta el rubor, me gusta el bronzer, me gusta el iluminador. Pero siento que tendría que sellarlo obligatoriamente con un spray para que se vea bien. Así que voy a utilizar este que es de City Color. Solo como para... Solo como para humedecer un poquito la piel y que no se vea tan rara la textura. Les cuento cuánto me costó el trío de rubores. Me costó 55 mil pesos. Que la verdad, bueno, no sé. O sea, el diseño está lindo, la marca no la conozco. Y por la calidad, no sé, no sé qué tal. Hagamos una división rápida y dividamos 55 mil pesos entre tres. Y saldría como si cada uno de estos productos costara 18 mil pesos. Y la verdad yo no pagaría 18 mil pesos por este. O por este sí pagaría de pronto por el iluminador. Por este pagaría máximo 10 mil pesos. Y por este también. Entonces, creo que está costoso el kit. Me parece que el precio no está como muy chévere. Pero el empaque está precioso. Entonces, de este producto no sé si les doy mi aprobación o no. Creo que está ahí como en la mitad. Ay, miren. O sea, la paleta fue tan polvosa que hasta manchó el iluminador que les iba a mostrar. Y ahora sí, vamos al iluminador. Este empaque me pareció precioso también. O sea, siento que en eso la marca es muy constante en hacer empaques bonitos. Y cuando lo abrimos tiene un espejo arriba de muy buena calidad. Refleja súper bien. Y como pueden ver ahí, se me partió. O sea, ayer lo traje recién comprado y lo boté de la mesa porque soy demasiado torpe. El color se llama Pink It Up y se ve así en mi dedito. Pero vamos a ver qué tal se ve en la piel. Ok, pienso que da un reflejo precioso. En cámara lo están viendo. El reflejo está muy similar al anterior, solo que este es dorado y este rosadito. Aunque de frente sí lo alcanzo a ver. No sé si lo ven ahí en cámara. Este no se ve de frente. Y cuando le pega la luz se ve hermoso. Me encantaría este encima de un rubor. Creo que se vería precioso también. Y mis amores, el precio de este último iluminador es de $34,000 pesos. Aunque en sí, si hablamos solo del producto sin tener en cuenta el precio, sí lo probaría. Porque es un producto súper lindo. Que se ve hermoso en la piel. Pero ustedes saben que yo gasto mi plata para que ustedes no se gasten la suya. Y por eso estas reseñas son como son. Completamente honestas les digo lo bueno y lo malo de las marcas. Espero que este video les haya gustado. Recuerden que yo las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.